y no tiene que glorificarse uno mismo, no, porque uno es parte de un plan, uno es instrumento, un medio nosotros no tenemos nada que ver en glorificarse, por eso la gente tiene que glorificar la gente, la gloria es todo para Jesucristo, aquí estamos para llevar a la gente a Cristo Jesús para que lo glorifiquen a Él, esto es, este es un mensaje tremendo hermanos, por eso yo creo que todos ustedes compartan esto, porque esto es la verdad usted está en el tiempo, el tiempo correcto, y en el ministerio correcto de Cristo libera, y aquí hermanos, porque esto al final, este ministerio se está expandiendo por el mundo entero, y hermanos, es tremendo lo que viene, esto apenas es el comienzo apenas es el comienzo, hace una preparación de parte de Dios, escogido parte de Dios con nosotros, conmigo, familiares, todo, Dios es grande, uno queda abismado la sabiduría de nuestro rey, la sabiduría tremenda, wow, wow, wow aquí este ministerio no ha sido nada planeado, mi vida no ha sido planeada mis planes, incluso el primer plan del mundo era cuidarme, hacer deporte cuidarme, no meter droga, hacer plata, estudiar, montar empresas para tener mujeres, ese era mi plan, ese creía que era el plan el plan mío eso es lo que yo perseguía no, Dios usó todo eso, me cambió el objetivo era para esto, para darles duro a este reino y vamos duro con el reino de los cielos, y por eso quiero apoyar a ustedes hermanos, que me ayuden y eso, Dios, usted lo trajo para este ministerio ayudándonos, ayudándome a llevar este ministerio hasta el final ahora todos vamos a ser capellanes, somos capellanes ya de hace rato somos capellanes, faltaba ver el nombramiento pero ya en estos días, a todos ustedes les vamos a dar el título para capellanía legalmente de Estados Unidos, porque lo tenemos, ya podemos dar estamos esperando ciertas cosas aquí, porque estamos uniformados vamos todos uniformados, como guerreros, como soldados pero somos de Cristo, uniformados todos ustedes van a estar uniformados todos los que están en Cristo liberados, todos, todos van a ser uniformados todos, porque necesitamos darle a conocer porque es parte de Dios, lo tengo bien claro de que es parte de Dios, de que los miles y miles y miles de obreros que se han entrenado en este ministerio que están regados en el mundo entero desde Suiza, Japón, Italia, acá Venezuela República Dominicana, Colombia, Estados Unidos todos los rincones del mundo todos ellos ahora salgan a la luz ¿cómo van a ser la luz? estando todos uniformados un batallón gigantesco la capellanía más grande del mundo es esta, es esta que todos nos conocemos organizados y todos uniformados para hacer, para llevar a qué? para llevar a Cristo porque necesitamos llevar a Cristo toda esta estrategia es parte de Dios para llevar este mensaje de guerra espiritual a las iglesias, a los pastores, a los otros capellanes entren a estudiar guerra espiritual y aquí está la universidad de Cristo para que ustedes estudien con nosotros ese es el pan perfecto de Dios porque el aislamiento el aislamiento para el final del tiempo es este es este es este y Dios, el aislamiento es que cuando llega el poder de Dios cuando hay manifestación del poder de Dios cuando hay liberación esa es evidencia de que el reino de Dios ha llegado a expulsar demonios evidencia de que el reino de Dios ha llegado y el reino de Dios está aquí mi hermano está aquí y este ministerio está dándolo a demostrar al mundo entero que este es el reino de Dios de la gente sin liberada sanada en el poder de Jesucristo estando fuera demonios principados, gobernadores todo ese reino tenebra y brujos que estaban atacando la iglesia al mundo entero mi hermano estaban ellos estaban ellos como perros por su casa haciéndolo que daba la gana pero ahora se levantó un ministerio se levantó el poder de Dios a través de este ministerio de hombres y mujeres para echarlos fuera en el nombre de Jesucristo porque ellos fueron derrotados porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario no tienen arte ni parte con este reino y esto es lo que este ministerio está haciendo hermano esto es esto es lo que el ministerio está haciendo y ustedes vamos con todo vamos con todo porque hay que glorificar el nombre de Jesucristo la gente tiene que conocer que Cristo reina que Él es poder que Él vino por la humanidad a salvarlos y el mundo debe saberlo y lo que deben dar a conocer eso somos usted y yo la iglesia pero la iglesia ha sido un poco pasiva demasiado pasiva por eso Dios levantó un batallón para entrenar a unos guerreros para ir a decir a la iglesia ustedes huéscar despierten prepárse en guerra espiritual sáquense un poco de inmunos de la iglesia y ahora ustedes libres vayan ahora a conquistar a buscar aquellos que no conocen el Cristo de Jesús aquellas personas que no son cristianas para que los evangelice a ellos adiós